18 alumnos de la telesecundaria de El Guirio, Comunidad de Saguayo, Michoacán, se quedaron sin clases desde inicio del mes de noviembre de 2017. Debido a la ausencia de docente en la institución, por tanto, los padres de familia esperan que las autoridades correspondientes asignen de manera inmediata un nuevo profesor. Mira, este, bueno, principalmente El Guirio tenemos un rezago educativo muy grande, anteriormente las personas que estudiaban era únicamente primaria y directamente a trabajar, ya sea en ordeña, en agricultura, que son las áreas donde más trabajo hay aquí en la comunidad. Ahorita, hace una, el ciclo pasado, el año pasado, se abrió la telesecundaria aquí en El Guirio, este, estuvo muy bien, la mayoría de los muchachos, este, fueron aprobando la idea, se inició con 10 muchachos de telesecundaria, primero, segundo y tercero. Ahorita, este año, tenemos 18 muchachos ya, o sea, directamente todos los muchachos que terminan primaria se van directamente a secundaria, pero tenemos la problemática de que ahorita, ahorita no tenemos un maestro que nos imparta clases, ¿sí? Este, somos una extensión de la telesecundaria de Abadiano, pero el transporte hasta Abadiano, pues es algo caro para la mayoría de la gente, para poder enviar a sus hijos hasta allá, entonces la opción fue que se quedara la telesecundaria aquí, que ha funcionado muy bien, te digo, hay 18 muchachos de primero a tercero, este, donde, pues están recibiendo sus clases, entonces, pero por motivos, pues equis, de que los maestros no, 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 ya no pudieron impartir las clases aquí, entonces lo único que necesitamos es un maestro para impartir las clases, ya esto está informado a presidencia, a presidente municipal, ya se le informó, y él está en toda la disposición de ayudarnos, incluso nos pidieron esta semana, los muchachos apenas tienen esta semana sin clases, este, para, pues para ver este problemático. Gracias.